Luego de muchos días de haber llevado el mensaje de transformación y desarrollo por cada rincón de la provincia, un 15 de mayo de 2019, Zamora Chinchipe toma un nuevo rumbo de gestión. Un camino enfocado en el servicio y propósito, en hechos y no en teorías. Una administración con rostro humano para nuestros niños, jóvenes y adultos mayores. La prefectura de Zamora Chinchipe, comandada por el ingeniero Cleber Jiménez, ha basado su labor en cuatro ejes fundamentales. Todos ellos nos conducen hacia un mismo destino, convertir la provincia en una potencia productiva y solidaria, empezando por adquirir maquinaria que permita la inversión en vías y puentes que unen vidas, impulsando al sector productivo, ganadero y agrícola a través del fortalecimiento de la soberanía alimentaria, además de realizar alianzas estratégicas que nos permitan acelerar el desarrollo de la provincia. Mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos mediante la atención odontológica a los sectores más vulnerables. Promover programas de capacitación que permitan potenciar la producción de emprendimientos y con ello la generación de nuevos empleos. Convencidos de que el turismo es el camino, la prefectura ha desarrollado un plan provincial de turismo que ha permitido impulsar los diferentes sectores y atracciones, además de generar políticas ambientales que nos permitan trabajar en pro de su conservación. Sembramos una semilla que ilumina el sendero de los zamorranos chinchipenses, creando oportunidades, soluciones y cumpliendo sueños. Somos la Prefectura de las Obras, trabajamos para transformar con desarrollo a la provincia.